Años, nada más para Leonel Ceballos, mirá la pirueta que... La calidad, mirá su raso con este... Totalmente destruido... Uuuuh, qué lindo caño... Nada, increíble, increíble lo que hace este chico, fenomenal, eh, fenomenal, y con tan solo 13 años. Nada, esto... ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos 2.0, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal, sí, Sudamérica 2.0, tu canal de fútbol sudamericano, americano y de todo el continente, pero más destinado y más precisamente objetivo con los jugadores. Vamos a estar hablando hoy de una joyita muy, pero muy, pero muy joven y que claramente tenemos que apreciar en este canal. Junto a ustedes la traemos aquí y necesitamos hablarlo con ustedes del otro lado. ¿Qué pasa, no? ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan? Absolutamente todo. Que sean también los analizadores, en este caso como nosotros, de lo que tenemos para presentarles hoy. Hablamos de Leonel Ceballos, joven de Ecuador, en este caso militando para Emelec y que ya va captando la mirada de distintas personas, de distintos sojeadores del mundo del fútbol y venimos a traerlo aquí a este canal. Pero antes de arrancar, reaccionar, resumir, analizar un poco lo que es este joven Leonel Ceballos, necesitamos que ustedes del otro lado se suscriban al canal con el botón rojo aquí debajo. Activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos y ahora sí, vayamos con todo a ver lo que tiene para mostrarnos el joven ecuatoriano Leonel Ceballos. Ahí lo tenemos, 13 años nada más para Leonel Ceballos. Mirá la pirueta que está tirando ahí, Leonel querido, mamá, mamá Leonel Ceballos. La calidad, mirá el surgazo. Madre mía. Qué fierrado, mirá como le pega la pelota, o sea le pega como un auténtico crack. Y encima tiene festejito con los anteojos, me vuelvo loco, no, es un fenómeno. Es un fenómeno el pibe, es un fenómeno. Se nota, se nota que tiene calidad, que ha sido muy estimulado desde muy chiquito, mirá el fierrazo que saca. Aparte sabiendo que la mayoría de los arqueros no van a llegar a esa altura, le pega la clava en los ángulos, en las escuadras. Realmente está por encima del nivel de su edad. Mirá dónde la puso, compañero, le quería meter el centro. Y meten festejos, se divierte, no es increíble. Qué fenómeno este chico. No, es un fenómeno, es un fenómeno. Cómo le pega la pelota. Le pega muy fuerte de abajo, sabe que arriba no va a llegar nadie. Va siguiendo la jugada, le filtra en el pase. Perfecto. Ya, te rompió el arte. Mano a mano, no tiene chance. Muy bien, Leonel, encima con las melenas al viento. Nada, increíble. Increíble lo que hace este chico. Fenomenal, eh. Fenomenal. Y con tan solo 13 años. Nada, es muy joven. Pero para que quede aclarado, no estamos ni pidiendo ni que juegue al fútbol, ni que la selección, nada. Que se divierta. Si llega, llega. No hay problema. Pero nadie está apretando nada. Estamos simplemente admirando un talento hoy como el de Leonel Ceballos con 13 años nada más. Lo que juega al fútbol, a la pelota, cómo se divierte. Cómo realmente da gusto verlo. Da placer que jóvenes como él tengan ese talento. Es tremendo. Es increíble. Le va de vuelta en cara. Aparte, escuerpea. O sea, tiene contacto físico con el resto. No, espectacular. Para un lado, para el otro. No se la pueden sacar. Tiene muy buen control de pelota también. Fíjate. No la pierde. Aparte, tampoco es egoísta. Si tiene que pasar la pelota, la pasa. Porque ya ahí tenés dos, tres jugadores en contra. Fíjate. Uno, dos, tres. No se la pueden sacar. No se la pueden sacar. No se la pueden sacar. Y de primera que irá. Que irá. Y va de vuelta y es un fenómeno. Con la pelota, mira, lo dejó totalmente destruido. Uy, qué lindo caño. Viva el fútbol, Leonel. Muy bien. Muy bien. Qué bien, qué bien. Va de un lado para el otro. Tiene el control, el dominio siempre de la pelota. Muy tranquilo. Aparte, la guarda, la protege. Espera. Trata de buscar la mejor opción con sus compañeros. No, muy bien. Muy bien lo de Leonel. El centro que tira. El centro es perfecto. O sea, tiene muy buen centro. Y aparte, se divierte. Eso es lo bueno. Ahí está. Se divierte. Festeja. La pasa muy bien. La pasa muy bien. Y obviamente que hasta aquí ha llegado el video de Leonel Ceballos. Tremendo crack. Tremendo crack. Por donde se lo mire. Un fenómeno. Un fenómeno. Con tan solo 13 años. Demuestra un talento sin igual. Realmente distinguido al resto de esa edad. Fijate que juega contra sus propios compañeros. De una edad muy similar. Y saca muy buena diferencia. Tiene muy buena pegada. Control del balón. El drible. Absolutamente todo. Lo tiene muy, pero muy bien. Obviamente que le falta una eternidad. Una eternidad por delante. Si él decide seguir por el mundo del fútbol. Pero tremenda la calidad que tiene. Sería una lástima no poder aprovechar esa virtud. Esa destreza que tiene. Pero bueno. Obviamente nosotros lo apreciamos hoy. Y realmente tiene un fútbol muy, muy lindo de ver. Y ustedes obviamente lo comentarán así aquí abajo. Pero bueno gente. Sí. Hasta aquí el video de hoy. Hasta aquí hemos llegado con lo que tenemos para ofrecer. De el ecuatoriano Leonel Ceballos. De lo que demuestra día a día. Con tan solo hoy 13 años. Si es así. Y si les gustó. Saben que primero se tienen que suscribir acá abajo. Con el botón rojo. Nos pueden apoyar muchísimo. Si quieren que sigamos reaccionando a distintos jugadores. Aquí abajo se pueden suscribir. También activar la campanita. Para no perderse ninguno de todos los videos que venimos haciendo. Saben que nos pueden dejar ese like. Ese dedito para arriba. Si les gustó. Si quieren más videos. Saben que el dedito para arriba es más que bienvenido. Comenten acá abajo que les parece a ustedes. Otros cracks también que quieren que reaccionemos. Absolutamente todo. Aquí abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Chau, chau.